Precisamente sobre el alto costo de la vida, el obispo de la diócesis de la Alta Gracia, Jesús Castro Marte, arremetió contra las autoridades por la inflación. El prelado también criticó la corrupción, la violencia y la tardanza de legisladores para aprobar el Código Penal. Disbet Caro nos trae la historia. Durante la humilidad a la misa de la Alta Gracia, el obispo Jesús Castro Marte consideró que hace falta una mejor distribución de las riquezas, más inversión en los pobres, una dramática mejoría en las leyes y prácticas de la seguridad social y regular la inflación. El religioso también criticó la actuación de legisladores para la aprobación del Código Penal. Jesús Castro Marte advirtió que el país debe cuidarse de esa falta cultura que raya casi en la anarquía, porque los fines de semana parecieran que las calles no tienen autoridad. Lizbecaro, Noticias Telemicro.